Santo Domingo, la Concordia, y todas sus parroquias se integran a la actualidad informativa. Presentamos, noticias locales y regionales. Amigos, ¿Qué tal? Es tiempo de noticias en la mega estación noventa y dos punto nueve. Nos acompaña en este set principal también, Segundo Zambrano. Con él vamos a abordar algunos temas de interés, de importancia en el presente boletín informativo de noticias. Advertencia, Radio Mega Estación, no se responsabiliza por las opiniones vertidas en este espacio. Estas son de absoluta responsabilidad de los entrevistados, y no reflejan el punto de vista de este medio de comunicación. Mis queridos amigos, no es menos cierto que en las últimas horas hubo declaraciones por parte de la asociación de funcionarios que vienen prestando sus servicios en el hospital del IES y también el centro ambulatorio. Allí se denunció una serie de aspectos importantes que en emisiones anteriores lo hemos dado a conocer. Entre ellas, el tema de la falta de insumos, la falta de diríamos también de algunos equipos que estarían sin funcionamiento, y también se habló incluso de presuntos maltratos para el personal. Esto conminó a que el gobernador de Santo Domingo de los Sáchilas haga un llamado a quien está al frente de el hospital de el IES en Santo Domingo. Me estoy refiriendo precisamente a la doctora Paola Salvador, quien fue convocada para que en rueda de prensa aclare a la ciudadanía en relación a los temas que han sido de alguna forma planteados por esta asociación. Usted recordará, segundo, que días atrás hubo algunos cuestionamientos en rueda de prensa sostenida. Así es, en esta última parte que usted menciona, licenciado, una rueda de prensa ofrecida por la asociación provincial de servidores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Santo Domingo de los Sáchilas, una rueda de prensa que se llevó a cabo en fin de semana, para ser exacto, el día sábado de la semana que feneció, esto tipo diez de la mañana convocado. Se había mencionado en relación a esto, ¿no? De pronto, internamente, lo que ellos, según manifestaron, conocían que existía de pronto en lo que se refiere a la falta de insumos, también de pronto por allí, en lo que se refiere a equipos que se tiene que hacer el mantenimiento, o de pronto en algunas áreas, pues, que no se podía cumplir a cada validad con el trabajo respectivo. Todo aquello se mencionó, y bueno, en buena hora, ¿no? Aunque según se manifestó, no existía la autorización de, entendemos, de planta central, tal vez, para los directivos del IES, pero... Eso no es novedad. Acá, cuando usted va al registro civil, cuando usted va a cualquier dependencia, va a las dependencias a pedir información, la típica, no tengo autorización para dar declaraciones. Oiga, qué cosa para vergonzosa, ¿no? Eso, eso, en la mayoría de instituciones, eso es así. O sea, el único vocero es el coordinador sonal, o de pronto el ministro. Entonces, mis queridos amigos, veamos qué dijo la doctora Paula Salvador. Primeramente, para yo poder salir en medios de comunicación o mis compañeros, debemos pedir autorización formal para hacerlo. En este momento, yo honestamente me estoy escudando de esto porque me ha invitado el señor gobernador, ¿sí? Y yo no puedo salir a los medios sin una autorización. No obstante, como la máxima autoridad de la provincia me ha convocado, yo estoy aquí, justamente para responder las inquietudes. ¿Qué le parece, mi querido segundo sombrero? Así es, como usted lo mencionaba, licenciado, la típica, ¿no? En este caso, bueno, bien por el gobernador que he invitado ahí para que se aclare un poco el panorama. Y es que tome en cuenta que también se intentó salpicar al gobernador, precisamente en las declaraciones que se dieron. Por ese motivo, es importante que se aclare y curarse en sano. ¿Qué dijo la doctora Paula Salvador sobre las denuncias presentadas? Y agradecer a los medios de comunicación presentes para poder responder, tal vez, alguna inquietud sobre una serie de situaciones o menciones que se está haciendo de las autoridades a nivel local, tanto de la parte médica como administrativa y dirección provincial, debido a una rueda de prensa que ha habido el día sábado, que es totalmente externa a la institución, la cual es presidida por una funcionaria de enfermería, del hospital, donde asevera una serie de faltas o una serie de situaciones que son obviamente erradas y, quién sabe, hasta maliciosas. Y esas aseveraciones también afectan directamente la imagen, tanto de las personas quienes estamos a la cabeza como a la institución. Entonces, sí me gustaría aclarar que todo ello que se ha mencionado no tiene ninguna validez, puesto que no existe evidencia alguna de lo que se ha mencionado. Me gustaría también invitarlos a los medios de comunicación que nos consulten y nos pregunten por qué tenemos las personas también del Instituto Ecuatorial de Seguridad Social presentes que pueden también responder directamente y con documentos sobre estas injurias que se han levantado. Como es, por ejemplo, el doctor Tobias Ordoñez, director médico del Hospital General, el ingeniero Patricio Cabrera, director administrativo del centro ambulatorio, y el abogado Marlon Ramón, quien es el procurador de aquí, de la provincia. Respecto a eso, bienvenidas son también las inquietudes y aprovechemos de este espacio para solventar estas dudas porque pienso que no es justo tampoco para los ciudadanos, las personas que tengan estas dudas y no se las aclaren. Bueno, que es justo es la pregunta del millón, y el término justo, ahí si lo ponemos en una balanza, es eso lo que queremos saber, qué realmente pasa al interior del IES, tanto en el hospital de Santo Domingo como en el centro ambulatorio. Por eso, a manera de contraste, habíamos pedido la comparecencia y la mayoría de medios de comunicación insistía en que debería existir un pronunciamiento. En buena hora que el gobernador ha tomado la decisión de llamarles, porque si nosotros como medio insistimos, mientras no haya la autorización de Puerto Viejo y mucho menos del ministerio, olvídese, no, perdón, no del ministerio, no, si no haya la autorización, perdón, a nivel nacional, porque en este caso ellos no dependen de Puerto Viejo, es a nivel nacional, pero eso nos pasa con otras dependencias, mi querido segundo nos hablaron, no es menos cierto, usted quiere, va en búsqueda de información, en obras públicas no más muchas veces, en el registro civil tantas veces, en el ministerio de educación, no podemos hablar, es que no, tenemos que pedir autorización, entonces como acá no pueden hablar, hubo alguien que se animó a hablar, se trata del doctor Tobías Ordóñez, y parece que el hombre clarificó en realidad un poco, porque a criterio de la directora, ha dicho que no, que son injurias, que o bueno, o sea, o acusaciones, digamos que rayan lo correcto, y entonces veamos qué es lo que nos dijo el doctor Tobías Ordóñez. Soy director médico de, durante mi tiempo que llevo como director médico, pues, casi cuatro meses en el puesto hemos venido trabajando en todas las aristas de los problemas que tiene el hospital, no podemos negar que en todos los hospitales del país, incluyendo el nuestro, no vamos a tener, o no tenemos los problemas. El tema es la solución a estos problemas, y lo hemos venido haciendo con esmero. Para nadie es aquel no, que hemos tenido problemas de insumos, problemas de medicación, el tema de equipamiento, equipamiento de imágenes, ahora con el quirófano, eso lo sabe la ciudadanía, y nosotros lo hemos plasmado también, pues, a las autoridades locales, provinciales, zonales y nacionales. Y hemos tenido un árduo trabajo en tratar de solucionarlos. Y estamos ya con la solución prácticamente a la muerte de la esquina. Con el tema del quirófano, lo hemos venido trabajando para hacer la gestión propia del hospital y no depender de planta central, porque eso nos conlleva más tiempo. Y les informa a la ciudadanía que más o menos en promedio de un mes o mes y medio ya hemos tenido el quirófano al cien por ciento. Sin embargo, hemos seguido dando este servicio a la ciudadanía en el tema de emergencias y el tema de cirugías programadas lo hemos hecho con el prestador. En otras palabras, el IES, como Instituto de Cuadrigen y Ciudad Social, sigue dando el servicio de quirófano a la ciudad. Las emergencias en el hospital y en lo que es tema de cirugías programadas lo está haciendo por medio de prestadores, pero el servicio se sigue dando por parte del hospital. En el tema de equipamiento, en relación a la parte de imágenes, también no es tenemos el problema con nuestro tomógrafo y nuestro resonador. Y también ya tenemos la solución, la solución es el dinero. Ya está, gracias a Dios, se hizo la gestión hace dos meses, se pidió el tema planta central y se gestionó. Entonces, más o menos, también tenemos un tiempo promedio de mes y medio a también atender 100% nuestro operativo, nuestro centro de imágenes en el hospital. El tema del laboratorio estamos bastante bien, en el tema de fármacos nos estamos abasteciendo, ¿sí? Comprenderán que el tema de fármacos no es que hacemos una sola compra y ya está, sino que se hace por entregas, así lo están los contratos, está el CERCO, donde hay pues normativas que se tienen que ir cumpliendo y se está abasteciendo el hospital. En el tema de insumos que ha sido el verdadero problema realmente del hospital, les comento que hemos tenido dos procesos grandes, ya cumplidos por parte del hospital realmente. Hace más o menos mes y medio, también, pero lamentablemente tenemos problemas con los proveedores. Proveedores incumplidos, las normativas, las leyes amparan mucho a los proveedores realmente. Sin embargo, hemos tratado de solucionarlo el día de ayer, ya me informaron que el proceso grande de insumos ya está ejecutado, ya está en el hospital, ya tenemos nuestros insumos, vamos por segundo proceso. Esperamos poder arreglarlos de esta semana. Esta semana y podemos decir que ya tendríamos un buen abastecimiento de insumos en el hospital, de insumos médicos. En otras palabras, yo creo que unos dos meses, y ese es un tiempo para mí, podemos decirlo corto o a mediano plazo, si quieren tomarlo, que tendríamos un hospital realmente ya operativo en un 90%, porque es lo que me hace falta. Cuando yo ingresé es lo que me hace falta y es por el cual hemos sido atacados en esta última semana. He visto que ha habido un ataque hacia mi hospital, no solamente a nosotros como directoras que llevamos la rienda del hospital, sino también a mi personal médico, a mi personal de enfermería. Y es una pena realmente, pues, que tengamos estos ataques cuando no se tienen, pues, cuando se está arriba, cuando se miran los problemas que a veces son, son muchas veces burocráticos, y se me ataca al personal. Sin embargo, esto me lleva a motivarme más a trabajar por el hospital y ya seguir adelante. De todas maneras, por los temas que se han suscitado, estoy, pues, a las órdenes, a las preguntas que ustedes me vayan a hacer para ir respondiendo de a poco. No he dicho... Bueno, esa es la manera correcta. El funcionario honesto dice con la realidad. Y hoy lo que han hecho es admitir que en realidad sí hay dificultades un poco en la parte del suministro, pero que están trabajando en ello y que el gobierno insiste, y más que nada, pues, este organismo por tratar de suplir esas dificultades, segundo. Propiamente, lo que se manifiesta, ¿no? A la par de lo que es insumos, de lo que es también en los equipos que son fundamentales, lo que sí se deja en claro es que se está realizando la gestión, un poco siempre ha habido demoras por lo que se refiere a los proveedores manifiestan, pero que diríamos en el fondo, ¿no? Lo que se ha denunciado a su momento en rueda de prensa que fue el fin de semana, de alguna manera, bueno, tiene sentido, ¿no? Ahora tenemos que esperar que casa adentro, de pronto se pongan de acuerdo entre todos los que conforman la misma, para que empujen hacia un lado. Claro. El trabajo sea efectivo. Ahora, lo que se busca más que nada es las soluciones. Ahora, ¿qué proyectos se vienen? Eso también lo explicó. Que me den paso a ese proceso, que no se necesita mucho recurso, pero el impacto que va a tener para el hospital, para mi médico, mi enfermera, y especialmente para el afiliado, es enorme. Se está trabajando duro en ese en ese proyecto y espero dejarlo plasmado. Si me da, si sigo, pues, en la parte administrativa, y dejar ese granito de arena como proyecto dentro del hospital. Tenemos un proyecto que se presentó el año pasado y lo hemos vuelto a recalcar este año, que es la ampliación del área de emergencia, que también por ahí viene ciertos temas mediáticos en relación al ataque que hemos tenido por parte de ciertas asociaciones o de ciertas personas. Lamentablemente es un tema de infraestructura, que son proyectos que se tienen que presentar y conllevan un tiempo para poder realizarlo y ejecutarlo. Bien, bueno, y para complementar, el ingeniero Patricio Cabrera es, de alguna forma, el administrador en cambio del centro ambulatorio, ¿no? Sí, por supuesto. Y sobre los cuestionamientos que se hicieron, respondió así. La unidad del centro ambulatorio hospital del día Santo Domingo, pues, estamos normalmente atendiendo, mi compañero ya lo había mencionado, el problema bastante bastante preocupante a nivel nacional, es la falta de compromiso que tienen los proveedores, tanto de medicamentos como de dispositivos, al momento de la entrega, una vez que ya se ha acabado la parte contractual, sería la parte de ejecución. Sin embargo, la unidad cuenta con fármacos para todos nuestros adultos mayores, en lo que mejor se pueda atender. Tenemos también programas de adulto mayor, tenemos al cien por ciento laboratorio, tenemos al cien por ciento rayos X, nuestra emergencia funciona de seis de la mañana a veinte o a veintidós horas. Tenemos un proyecto que se viene arrastrando ya para años anteriores, sin embargo, es un proyecto que con lo de la pandemia se ha venido atrasando, y más aún, cuando hay ciertas directrices y cambios por parte de los ministerios. Les pongo un ejemplo, cada año sacan nuevas normativas, nuevas políticas, tanto el Ministerio de Ambiente, el municipio, el cuerpo de bomberos, donde nos toca nuevamente retrasar los proyectos para tener la aprobación necesaria para continuar con esta remodelación, tanto de la parte de quirófano, como la parte de emergencia. Sin embargo, no han sido limitantes, todo proceso quirúrgico se lo refiere al hospital, en ese momento el hospital atiende las emergencias y deriva a nuestros prestadores. En el ámbito de la emergencia trabajamos sin ningún problema, hay días con mayor colapso de pacientes y usuarios, como también hay días que hay menor cantidad de pacientes. De igual manera, le damos las palabras de la directora provincial, sabemos de una rueda de prensa del fin de semana, estamos aquí para responder cualquier inquietud, creo que todos somos servidores, creo que todos... Bien, pero había un tema que era el central, y era el tema del presunto acoso laboral, ¿qué dijo al respecto? Las cafeterías para que trabajen eficientemente sus ocho horas laborables, pues, que sean las instituciones, como el Ministerio de Trabajo, sean quienes nos llamen la atención, nos digan qué hacer ante esta situación, recordando de que no son instancias necesarias dentro de una institución. Entonces, yo creo que nos va a servir mucho para aclarar ciertas dudas, ciertas inquietudes por parte de este grupo de personas. Bueno, ahora habrá que ver qué pronunciamientos hay a nivel nacional, y con eso aspiramos ojalá esto se pueda solucionar. Vamos a ir a una pausa comercial muy rápida, y cuando volvamos ya estaremos con nuestro invitado, precisamente es el doctor Jorge Calderón, presidente nacional de Unitaxis. Atento a la mancha amarilla de Santo Domingo, los taxistas porque se viene información de interés. Si se trata de madrugar, segundo es un experto, Marco lleva el cafecito, pero juntos forman el mejor equipo de noticias. Estamos en todos lados donde nace la noticia, sin rodeos, aquí preguntamos lo que la gente quiere saber. Marco Javier Silva y segundo Zambrano te cuentan y te dicen en la plena. A ver, ¿y qué noticias me trajo hoy? Está bueno el cafecito.